Televisión y Movimiento Público querido, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este subprograma de MBM Deportes, hoy en Martes de Alebrijes. Recuerden que yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días me encuentro con mi compañero Pablo Vázquez. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches ya Nayeli para este Martes de Alebrijes, ya todo listo. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con los alebrijes después de seis jornadas en la Liga de Ascenso y tenemos invitadaso en el estudio, así es que ya se tiene que esperar la gente en su casa para que vean de quién se tratan. Tienes toda la razón, público querido, no le mueva de canal, por favor, y no se mueva de su lugar porque tenemos, como tú comentas, invitadaso el día de hoy, invitado de lujo, así es que siga al pendiente este subprograma de MBM Deportes. Mientras tanto, ¿te parece si invitamos a todo nuestro público a que participe en nuestras redes sociales? El teléfono del estudio para cualquier pregunta o felicitación, cualquier comentario positivo que usted quiera hacer, hable al 205-6300. También de igual forma nos encuentran en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes, si usted quiere contactar a Pablo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como PabloMBM-Bajo, Gustavo aparece como GustavoMBM, el mío es NayeliMBM. También nos pueden encontrar en nuestra página de internet, es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la programación que el canal 152 le ofrece en cualquier parte del mundo. Y recuerde de nuestras repeticiones, si no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos completamente en vivo, no se me preocupe, desvéles un poquito y véanos a las 11 y media. Ya el siguiente día bien tempranito, Pablo, estamos a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, si es que bien temprano, el miércoles puede haber todavía, el martes de Alebrijel, 11 y media puede ligar el Partido de México con el programa de la repetición este día. Sí, tienes todas las razones, es que no hay ningún pretexto como debe de ser. Pero bueno, ¿qué te parece si iniciamos con nuestra información deportiva y vamos a ver las notas principales deportivas? La Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte de Oaxaca, mediante su directora, la licenciada Julieta García Leiva, dio la bienvenida y felicitación en el gimnasio Ricardo Flores Magón al corredor Constantino Ángeles Martínez, quien conquistó la medalla de bronce en el pasado maratón de la Ciudad de México en la categoría Invidentes. Constantino corrió de la mano de su guía Vicente Pérez Concepción, culminó los 42 kilómetros con 195 metros en 3 horas, 30 minutos y 12 segundos. Con la del 2015, es ya su tercera participación del maratonista con igual número de medallas obtenidas. Ángeles Martínez consiguió la presea de bronce en su primera participación, para después subir un peldaño y traérsela de plata en su segunda incursión a uno de los maratones más importantes a nivel internacional. Constantino ha conseguido logros a nivel internacional a lo largo de su trayectoria como corredor en el deporte adaptado. En el 2007 consiguió la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, para el 2008 repitió la tercera posición en los Paralímpicos de Beijing y en Guadalajara 2011 fue cuarto lugar en los 5.000 metros. Este martes en punto de las 8 de la noche comienza la Serie del Rey. El Estadio Beto Ávila de Cancún volverá a albergar una serie final de la Liga Mexicana de Béisbol por tercera vez en los últimos cinco años. Acereros del Norte y Tigres de Quintana Roo protagonizarán una serie del Rey inédita, luego de una postemporada histórica, en la cual las seis series debieron extenderse a siete juegos para su definición. Llegamos a la batalla por la conquista de la Copa Sashila. Monclova, aún sin un título en su historia, vuelve a una final desde 1998, cuando fueron barridos en cuatro desafíos por los guerreros de Oaxaca. En tanto Tigres, con 11 campeonatos en su haber, regresa a la Serie por el Gallardete por tercera vez en cinco años, pues en el 2011 y 2013 se proclamaron campeones. En la Serie anual entre estos dos equipos, los felinos terminaron al frente con cuatro ganados y dos perdidos. Acereros llega a la Serie final luego de vencer en la primera ronda de playoffs a los Araperos de Saltillo y en la final de la Zona Norte a los Toros de Tijuana. Por su parte, Tigres primero superó a Guerreros de Oaxaca y en la final de la Zona Sur, por el Trofeo del Aro del Juego de Pelota, venció a los Leones de Yucatán. Los felinos presumen a su abridor Daniel Cabrera entre los líderes de ganadores en los playoffs con tres triunfos. Mientras Monclova tiene al sublíder de carreras remolcadas con 12 a Olmo Rosario. De manera colectiva, en la postemporada, Tigres batea para 246 con siete jonrones, mientras Cacereros promedia 259 con 11 cuadrangulares. En el picheo, la efectividad en conjunto de los felinos es de 3.43 en carreras limpias aceptadas y la de los coahuilenses es de 4.02. Ambos llegan con récord de ocho ganados por seis derrotas en los playoffs. En información del deporte ráfaga, Venezuela estuvo a nada de quitarle el invicto a México en el Prolímpico Fibro Américas, pero de la mano de Jorge Gutiérrez, los doce guerreros consiguieron sumar una nueva victoria en el torneo, ahora por 73 a 70 en un frenético y electrizante Palacio de los Deportes. Gutiérrez logró los puntos y el rebote del triunfo. Las valiosas actuaciones de Noel Colmenares, John Cox y David Cubillán por el cuadro vino tinto quedaron olvidadas cuando con solo 16 segundos en el reloj, los mexicanos finalmente pudieron tomar la ventaja y acabaron con el ímpetu venezolano que dejó ir un juego vital para ellos en sus aspiraciones por las semifinales del torneo. Fue una velada electrizante en el Palacio de los Deportes. Si de por sí ya la jornada dominical había sido de imparto, lo de este lunes rebasó las expectativas para muchos. Con este triunfo, México garantizó estar ya entre los tres primeros lugares. Venezuela dejó su marca en dos ganados y tres derrotas, mientras que México se quedó con cinco triunfos y cero descalabros en esta segunda fase y se confirmaron como candidatos a obtener uno de los dos boletos directos hacia los Olímpicos de Río 2016. México enfrentará este día a Canadá en lo que podría ser el duelo más complicado para los 12 guerreros. Y regresando al rey de los deportes, Alec Rodríguez se convirtió en el latino con más hits en la historia de las grandes ligas la tarde de ayer cuando logró superar al panameño e inmortal de Cooperstown, Rod Carew por el vigésimo tercer lugar en la lista de imparables de todos los tiempos en las mayores con 3.054. El veterano de 40 años de edad, de padres dominicanos, superó al panameño cuando obtuvo su conrón 29 de la temporada y 683 de su carrera, pulverizando una bola rápida del lanzador de los Orioles de Baltimore, Wei Jin Cheng, hacia el jardín izquierdo en la quinta entrada del primer partido de la serie entre Yankees y Orioles. Rodríguez, quien está de regreso tras perder la temporada 2014 debido a la suspensión de 162 juegos que le aplicó la oficina del comisionado de Major League Baseball por la violación de acuerdo antidopaje, había empatado a Carew la tarde del domingo por el vigésimo tercer lugar en la lista de hits con otro cuadrangular. A-Rod en esta temporada batea para 256 de porcentaje, con 77 carreras impulsadas en 126 partidos y en su larga trayectoria ha rebasado a latinos como Rafael Palmeiro y Roberto Clemente en cuanto a imparables conectados se refiere. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y el Palacio de los Deportes volvió a vibrar con este partido contra Venezuela donde México mantiene su invicto, Pablo, y ya consigue su boleto a las semifinales. Exactamente, un gran partido de México. En esta ocasión me parece que Venezuela fue el que dejó ir la oportunidad de quitarle el invicto a México y ellos lo aprovecharon muy bien en esa jugada que veíamos donde Gutiérrez prácticamente en el aire iba malabrando la pelota y al final termina haciendo la canasta. Y después todavía los puntos extras, bueno, en tiros libres, ahí fue la forma en la que México le dio la vuelta al marcador a escasos segundos de que terminara este partido. Así es que la gente de Valdolmillos debe estar muy, muy contenta en estos momentos después de que llegan cinco victorias sin aún conocer la derrota. Y todos los mexicanos, por supuesto, orgullosos de este encuentro. Y pues bueno, el marcador quedó 73-70 como tú lo mencionabas en la nota y pues bueno, ojalá pues siga así y se lleve el boleto para los Juegos Olímpicos. Exactamente, esperemos que así sea. Hoy juega contra Canadá uno de los equipos más rivales, si no es que quiero decir uno de los equipos más difíciles. Así es que esperemos que México saque la victoria. Ojalá que sí, le deseamos muchísima suerte. Pero ¿qué te parece si vamos con más de nuestra información? Claro que sí, y bueno, hoy martes de Alebrijes. Vamos a recordar la conferencia de prensa de los Alebrijes en el CRIT de Oaxaca. Bueno, con este partido que se va a llevar a cabo el fin de semana, un partido con causa ante Venados de Mérida. Vamos a checar la nota. En conferencia de prensa conjunta, Alebrijes de Oaxaca, el CRIT y la Universidad Lazalle anunciaron la conferencia magistral Transformando Mentalidades para Crear Campeones, que será impartida por Jesús Chucho Ramírez, entrenador campeón del mundo de la Selección Nacional Sub-17 en Perú 2005. En el anuncio del evento estuvieron presentes Marielena Marrufo, directora general del CRIT Oaxaca, Javier San Román, presidente de Alebrijes de Oaxaca, Raúl de la Sierra, vicepresidente de Alebrijes, e Iván Castellanos, coordinador de comunicación institucional de la Salle de Oaxaca. Javier San Román comentó a los medios de comunicación que el club que preside tiene la intención, desde su trinchera, de apoyar este tipo de eventos. Lo mejor que hacen nosotros es que como Alebrijes tenemos también esa inquietud de apoyar, de ayudar y de estar con los compañeros que es lo que más necesitan. Y bueno, desde nuestra trinchera, que es el fútbol, de hacer eventos y actividades que producen esto y que continúen a nuestro camino para seguir adelante. Para Javier San Román es una motivación y tienen un gran deseo de ayudar, concluyó el joven directivo del equipo oaxaqueño de la Liga de Ascenso MX. Es una motivación, un gran deseo de ayudar, de estar pendiente y respaldando a todos los compañeros del Estado de Oaxaca. Por su parte, el vicepresidente de Alebrijes, Raúl de la Sierra, invitó a toda la afición a que se unan a esta buena causa. A todos los invitamos, a toda la afición a Alebrijes, que vengan a las estadias de invitación, si no la tienen, pero es una buena causa. De la Sierra se refirió al CRIP y a su club como instituciones ganadoras. A Alebrijes somos instituciones ganadoras, y a seguir así. Muchas gracias. Iván Castellanos, coordinador de comunicación institucional de la Universidad La Salla de Oaxaca, se dijo orgulloso de poder recibir este importante evento en sus instalaciones. Recibir, de poder ser seres de esta conferencia, de poder ser seres de este evento, se va a realizar en nuestro gimnasio auditorio, están todos cordialmente invitados. En su intervención, Marielena Marrufo Tenorio comunicó que empresarios locales también se unirán a esta noble causa. Pues unirán con nosotros empresarios locales, que también apoyarán para patrocinar este evento. Para finalizar la conferencia de prensa, se proyectó un video con algunos aspectos de la conferencia que impartirá Chucho Ramírez. Si usted se compromete el trabajo del equipo, si no le está ayudada al cuadro, y no le está haciendo lo que ustedes creen, esto es seguro de que lo van a dar. Es decir, que lo que podemos generar es la gran cantidad de equipo mexicano. Pero el más que más importante es el gobierno de la Universidad, en la Universidad. Y no es tan caro del mundo. Transformando mentalidades para crear campeones. Jesús Chucho Ramírez Informo para MBM Deportes Alfredo Canseco Ahí está la información entonces de lo que va a ser el partido con causa, donde también se busca que Chucho Ramírez director técnico de este equipo campeón en 2005 bueno, de toda la conferencia y todas las palabras tan importantes que son para todos los pequeñines que quieren superarse en la vida y bueno tener más historias como la de estos jovencitos. Así es Pablo, pero ¿qué te parece si? Nos vamos a un corte Y después del corte continuamos con más de MBM Deportes hoy en Martes de Alebrijes Soy Erso Amarín, portero de Alebrijes de Oaxaca Síguenos por MBM Deportes